Una muy buena noticia para los artistas, creadores y gestores de la cultura del Departamento del Atlántico. De la mano con el Ministerio de Cultura hicimos alianza para destinar unos recursos para la subsistencia de la gente de la cultura que puedan mitigar este difícil momento de la pandemia. Porque los gestores culturales del Departamento son nuestra prioridad, la Gobernación del Atlántico y su Secretaría de Cultura y Patrimonio destinarán 875 millones de pesos para apoyar a los artistas, a los creadores y a los gestores culturales en estado de vulnerabilidad en nuestro Departamento debido al COVID-19. Gracias al Decreto 561 del 15 de abril de 2020 emitido por el Gobierno Nacional y su Ministerio de Cultura, más de 1.800 gestores culturales recibirán un incentivo de 480 mil pesos que serán divididos en tres transferencias de 160 mil pesos. Este proceso contará con el acompañamiento del Ministerio de Cultura, la Secretaría de Hacienda de la Gobernación del Atlántico y, por supuesto, de nuestras alcaldías municipales para así garantizarles que estos recursos lleguen a las manos de los gestores en estado de vulnerabilidad en cada uno de los municipios que hacen parte del Departamento del Atlántico. Así seguimos trabajando por beneficiar al sector cultural del Departamento del Atlántico. Por un Atlántico para la gente. ¡Gracias!